Ya, yo no pienso que yo pueda cambiar el mundo en realidad, pero yo puedo hacer un pequeño burbuja en que gente pueden hacer ejemplos y alguna gente van a robar, usar, usar las ideas que te gustan. Entonces ahora, la verdad, el lugar es bien rístico, es un poco sencillo y necesito hacerlo para ser divertido también. Entonces, en mi proceso personal para romper con la sensación, para quebrar mi conexión, es difícil y muy solito. Ahora necesito tener más, más diversión, más cosas que atraen gente, sin hacer una fiesta. Claro. Es peligro. Yo puedo tener mucha gente aquí si yo tengo sexo y drogas y música, es un festival todo el tiempo, pero esto no va a cambiar el mundo. Y yo tengo esa experiencia. Yo fui a festivales en donde gente piensa, somos cambiando el mundo. No, no, tú estás en una fiesta, es muy bueno y podemos usar esas ideas para hacer algo real. Pero ya, ya necesito tener un poco más diversión. Bueno. Okay.